bueno cuatro cosillas de cultura por ahí esto pertenece a la mecha del vallés vale cuando lleguemos arriba me parece que pertenece ya a figaro creo vale y normalmente vendríamos por una pista de abajo vale llegaremos a que aquí cogeríamos esa zona tan baja que a veces he grabado que es como los barrancos que está el árbol caído filo típico yo estaría por aquí empezaría ahí es bastante chulo tampoco es un trozo muy largo luego cambia pista otra vez pero bueno bastante chulo está bien esto muy muy barranco después la verdad es que hace un tiempo que no vengo por aquí y he probado he probado trozos de pista he probado esa probado esa de probar y entonces no sé si voy a probar hoy voy a probar la grande y haremos como un poco como como por orden no voy a coger la grande que lleva en teoría la garriga pero por esta parte no estoy seguro no estoy seguro yo he probado a la izquierda bueno voy a probar por aquí delante voy a probar la de adelante que esta yo diría que no ha probado nunca yo diría que he probado siempre la de la izquierda que es esta 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 me la conozco un poco más hasta cierto punto una vez me viene con la bici fui hacia figaro creo que luego era tagaman en siguiente pueblo y luego arriba tenemos la montaña el pico del tagaman en que bastante majo no estaba realmente arriba estaba un poco a medias pero no llegaba arriba vale no sé si se va a ver desde aquí como está oculto ahí detrás aprovechamos si hay es vale está la mano y es esto ahora no veo no tengo pantalla pero si tengo pantallita pantallita de cámara pues mira yo diría que es eso ahí tengo o sea sé que es eso pero quiero decir que con el dedo creo que se suelta el tagaman en vale y hombre cuando llevas ya muchos kilómetros con la bici y subir arriba ya cuesta entonces yo yo digo yo me quedé un poco como a media altura ya yo que sé un buen chorro kilómetro un montón de tiempo perdido y al final desistí digo ya otro día con más tranquilidad o desde más cerca vale así que bueno vamos a probar esta pista ancha y a ver a dónde nos lleva el principio ya digo casi todas estas bajadas van a la garriga a diferentes puntos pero van como a la garriga vale chicos llevo un poco venga os voy a explicar un truco un truco un truco un truco un truco cómo saber si cuando tú empiezas a correr lo que tienes es baja baja de nivel es bajada de nivel o sea que realmente no tiene nivel estás desfondado está hecho una mierda una sería esa y la otra es que estás haciendo la digestión cómo diferenciarlo tú sabes que sobre todo por las tardes yo ahora por ejemplo por la tarde me está pasando tú empiezas a correr y otras que va un poco como asfixiado no que va pesado no vas cómodo vale vas así como hinchado hinchado que realmente estoy hinchado vale y y dices esto es baja de forma o es digestión pues bueno cómo reconocerlo yo he tardado un poco pero al final lo reconocía ya no bueno si cuando tú vas respirando notas como que te hace como un efecto así como no está exactamente esto como si fuera no ganas de vomitar pero como un mini principio vale si no está eso es digestión no te calientes la cabeza no es que estés desfondado no es que esté hecho una mierda no es que no entrenes nada no te preocupes es simplemente que estás haciendo la digestión está haciendo la digestión y entonces se hace eso y se nota eh yo ahora me lo he notado ya sé que es digestión vale que no es que diga es que estoy gordo pasado también estamos pasados pero pero aparte de eso ya digo si tú notas que haces como si y además necesitas respirar necesitas en algún momento hacer eso es digestión no te calientes la cabeza va mal en ese momento porque estás haciendo una digestión que o has comido mucho que me ha pasado a mí yo he llegado tarde también he comido tarde he comido bastante además he comido más de la cuenta pensando que iba a entrenar después digo que coja energía y eso es un error pero bueno es la manía que tiene uno voy a comer bien que luego tengo un entreno lo grande y bueno tampoco va a ser tan grande bueno pues ese es el primer fallito y ya está nos caliente la cabeza por eso por la mañana se entra súper bien súper ligero porque no tienes esa digestión gorda del mediodía por la mañana es ideal yo por la mañana es verdad que por la tarde puedes tener con un poco más de fuerza si tienes la digestión muy bien hecha y todo muy bien quizá tengas algo más de fuerza no estás con dormido lo que es para arrancar pero no no por la mañana mejor seguro por la mañana no o sea el corazón va mejor no te notas pesado no tienes digestión está recién descansado mejor en cambio sea por la tarde o por la noche ya estás cansado todo el día es una m bueno pues se me acaba el camino en un pispás llevo dos kilómetros y algo y ya he entrado en asfalto supongo que esto baja para la garriga fijo vamos y me he encontrado un con este camino ancho que no pone nada de lo que es así que lo voy a probar he probado dos caminos más pero se acaban si los dos se acaban los dos se acaban dos que había arriba y lo que voy haciendo es eso es como si vas con una raspa de pescado y así haces camino lo pruebo se acaba el camino lo pruebo se acaba bueno pues ya está vamos así a ver qué pone inicio tras la sorrera prohibido el paso esto es como si fuera un circuito es un circuito es como un circuito tras la sorrera prohibido el paso pues debe ser un circuitito de bici por como yo lo veo aquí las señales un poco bicio motocross vale entiendo que es prohibido el paso por ahí porque es el sendero estrechito bien hecho y esto supongo que es para verlo supongo que esto es para poder verlo el circuito por aquí se puede ya lo veo ya es un circuito de motocross o de bici ves propiedad privada ves y hay 6 caminitos algún pequeño saltito pequeño hombre yo creo que esto es de bici eh de motocross lo veo muy mini todo muy miniatura para que sea motocross muy mini eso sí no hay ni una piedra no hay ni una piedra toda arenilla fina tirada para que no toquen piedras pues es que pierde el pierde el si no hay piedra sabes como demasiado artificial al final no si todo es por aquí baja esto vamos a ver a dónde baja mmm si no hay piedra supongo que esto te lleva a más partes del circuito voy a dar la vuelta porque tampoco voy a ninguna parte pero pero pierde la gracia no si encuentras que es todo barrido eh ya me tendréis como un circuito muy bien hecho barrido para ni una piedra ni una raíz un poco pobre no mira por aquí vienen con la bici mira por aquí vienen con la bici pues ese será un externo no el circuito porque está yendo por el camino ves este camino ves ya ya tiene otra alegría porque ya hay piedra ya no es tan artificial a ver nada esto es el típico sendero que se queda aquí en el barranco que no va a ningún lado si esto seguro que engancha al circuito de la bici me imagino le iba a preguntar pero como iba grabando no quería ni parar la grabación ni grabarlo especialmente para que saliera tampoco entonces igual no le pregunto pero podría preguntar dónde va esto lo hubiéramos sacado antes bueno veis este yo ahora tal como hoy veis que la flecha verde se queda detrás yo voy hacia adelante me dice que el norte está ves ahí abajo a la izquierda me dice para dónde está el norte como referencia y va bueno yo voy haciendo no y la flecha se va creando está bueno es la manera típica de todos los gps que te dicen dónde estás o como digamos como no perderte no como volver al recorrido volver al camino digamos no si yo me doy la vuelta veréis que se dará la vuelta ves el norte cambia y entonces yo vuelvo por mis pasos lo veis es la manera en que los que estoy intentando que se vea lo verde que no haga el brillo no sé o no se ve bueno igual así es como se ve mejor al final creo pues bueno ya lo veis no al final la la raya verde es la que tiene que que indicarte ves para dónde vamos y es la manera de no perderte cuando era el otro día empezaba yo a hacer intersecciones y digo a ver miraba para atrás digo miraba la vuelta digo a ver cómo es luego cuando mire de cara que es un truco que es cuando tú voy para abajo cuando tú vas hacia adelante y te dejas una intersección lo primero que tienes que hacer es hacer así y mirar cómo se va a ver a la vuelta porque si tú no te das la vuelta en la intersección cuando tú intentas reconocer eso a la vuelta no lo reconoces porque no lo has visto lo has visto desde la otra perspectiva desde el otro lado entonces tú tienes un camino que vas para acá y dejas otro allá no que estaba ahí y ya está pues cuando llegues aquí te das la vuelta miras y dices vale este no ese vale cuando vuelvas te acordarás con el reloj también no pero que es el truco porque si no o hacerte una foto con el móvil si está realmente jodido el sitio que es peligroso que es Monsen zona de altura con tiempo que puede ser malo se puede liar la cosa que tienes que volver no puedes arriesgarte a estar ahí una hora más ahí hazte una foto con el móvil de los cruces te haces una foto con el móvil y pones la mano así o ya está yo a veces lo que he hecho es coger una ramita una rama más larga yo que sé esta es muy fina una rama como si dices un poco más grande que esto porque si no es muy fina y si tú tienes dos cruces yo lo hacía cuando iba para San Miguel del Fay y hay un montón de cruces y dices hostia que no me líe luego a la vuelta vale pues te pones una rama así la pones en el camino que es o en el camino que no es pones una rama o tres piedras sabes pones tres piedras alineadas así y entonces tú ya sabes que luego era por ahí tú mismo te has marcado las miguitas de pan vale para luego saber por dónde tienes que volver bueno pues no sé lo que es eso la verdad si digo la verdad no sé si eso es la carriga supongo que sí pero no lo sé realmente no lo sé y aquello pues un pueblo grande que podría ser granoyés aquello posiblemente eso sea granoyés o sea la carriga posiblemente pero quién sabe quién sabe dónde bueno me traigo el chubasquero porque el día estaba un poco según las noticias que podía llover pero luego dice y digo no va a llover pero digo bueno vamos a creernos las noticias y vamos a coestar el chubasquero pero al final pues lo llevamos de remolque y ya está bueno el camino este sigue es decir que no es el del circuitillo de para ver el circuito no esto ha bajado ya mucho más ha bajado mucho más ahora está un poquito y esto sí o sea que esto va para la carrera seguro así que viendo lo largo que es voy a desarrollarlo porque si se hubiera acabado que ya lo estaba pensando ya digo si esto ya se acaba aquí me doy la vuelta y pruebo otro ramal de aquellos que os he dicho antes pero ya no da tiempo de subir probar otro ramal que es muy largo muy largo y volver para arriba no da tiempo entonces solo podemos hacer este ramal que ya que se ha hecho largo o sea ya que es largo pues lo vamos a acabar creo yo que lo acabaremos y ya está yo creo que acabará en el pueblo de la Garriga y ya está vamos a bueno a investigarlo y a digamos a conocerlo un poco lo que hay y bueno a veces pues te sorprende y dices hostia qué circuito más bueno que he encontrado y madre mía esto es buenísimo ¿no? para entrenar los desnivelos para entrenar técnicos para lo que sea o sea que vamos a a hacerlo y a ver a dónde nos lleva a ver a ver esto está todo lleno de caminos ¿eh? aquí hay otro pero que esto parece que sí que hace su vida o sea que simplemente este será de los olivos y tal parece que este de los olivos de aquí no parece de larga distancia así que vamos a seguir por el natural para abajo los últimos reductos pues ya he llegado he encontrado un hombre me ha dicho dice ahí está la Garriga abajo dice luego hay un camino el plano dice que hay unos 5 kilómetros hasta el Figaro voy a empezar a buscarlo hay que pasar debajo este puente que pasa supongo la autovía aquí arriba y ya estamos aquí ¿vale? entonces ahora le preguntaré a alguien mirar una fuente le preguntaré no llevo agua de sobra pero que por saberlo para otra vez le preguntaré a alguien a ver el camino del río a ver por dónde queda me ha dicho que era un poco como a la izquierda me ha hecho así como un poco así para arriba o sea que seguramente el río no sé si va pegado a la autovía a esta altura al Figaro donde el Figaro sí que va muy pegado va y va debajo si no me equivoco era muy pegado debajo voy a preguntarle a este hombre que hay por aquí a ver dónde está el río que seguro que sabe dónde es y lo cogeremos y lo probaremos un poquito bueno ya me han indicado desde el puente que hemos pasado por si alguien lo quiera hacer nada 300 metros ya está aquí que un cruce hay unas escuelas a la derecha sería eso entiendo el túnel que no hay que cogerlo hay que tirar para acá y ahora para acá por ahí en medio que es el camino de los pinatones que le dicen lo que me ha dicho le llaman así los pinatones será este senderito para la izquierda y ahí empezará al lado del río ahora lo iremos viendo supongo que esta es la zona donde todo el mundo viene he encontrado el río pues no sé si esto es el tenis no congos 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 creo que es el congos porque todo es congos entonces bueno explicaba que había el figaro el figaro sender de congos tres monts no sé lo que es debe ser tres montes o lo que sea diez no lo veréis pero bueno pone diez y por aquí pone seis que debe ser el circuito figaro tres monts el seis que es el de abajo bueno no lo veréis pero es el que me ha dicho el hombre que yo creo que me ha dicho cinco yo creo que es este así que vamos a coger este haremos un poco tampoco puedo hacer mucho porque tengo que subir todavía casi al puigración no subo arriba pero pero hombre creo que es un trozo un trozo y no me fío que se haga muy de noche ¿vale? así que no sé el trozo que haré ya veremos llevo llevo cincuenta minutos en realidad entre todo eh tiempo bruto todo todo muy despacio cincuenta minutos y hombre y hombre luego es su vida toda su vida entonces pues bueno una hora y pico son las seis y veinte no nos podemos descuidar mucho porque ya los hechos de noche para llegar allí arriba el coche pues entre dos luces ¿no? con la linterna encendida en todo caso entre dos luces bueno pues esto arriba ahí como una rocita aquí se ve mejor como una debe ser una catarata cuando hay mucha agua esto va hacia el Figaro eh que es un pueblo que está aquí abajo en la autovía en la autovía de la Metya de toda la vida o la autovía que va para Vic la C17 vamos a ver qué curioso esto supongo que ahora me llevará a la izquierda vamos a ver no a la derecha mira camisa nubial del Congos del río Congos bueno pues por aquí es bueno habrá mosquitos pero bueno si no nos paramos que es lo malo de los mosquitos que te pare este trozo está muy bonito este está muy bien este trozo sí entonces es que para venir aquí hay que atravesar el pueblo pero bueno mira lo tonto lo tonto lo tonto hemos encontrado una vía de escalada preparada que la tienen aquí la veis veis las las argollas y allí para hacer la reunión arriba pequeñita sencilla esto es muy sencillo para escalar en realidad con pies de gato claro no con pamba con pies de gato y libre es de las es muy sencilla en realidad muy sencilla vale que yo no soy ningún experto pero como había hecho rocódromo un poquito y eso pues dentro de lo que hay es muy sencillita vale y aquí tienen más depende cuál esta ya es más complicada veis que se llama mucho más lisa no sé si veis las argollitas pero las los puntos de anclaje para ir asegurándote están súper cerca además muy cerca uno de otro está para digamos para que no sea muy arriesgado y sea fácil te aseguras a cada nada enseguida tienes un punto de asegurado y es muy bajita muy cortita pero bueno pero aún así esta aquí la arrancada la arrancas muy bien pero luego el tramito ese de en medio ese tramito de en medio tiene migas porque es muy liso bueno a ver tenemos un parido por aquí y ah y ah 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 digo me gustaría pasar a esa zona pero va a estar complicado hay que ir por abajo por arriba y por ahí vale, nada, no me he calentado la cabeza, hay una poza maja ahí otra de poca profundidad y un poco más de profundidad bueno ya pronto me voy a dar la vuelta porque no quiero arriesgar demasiado que se me haga muy de noche prefiero luego si llego con tiempo darle una vuelta por allí a cualquier circuitillo un poco para arriba, un poco para abajo por cualquier pista y completar un poco ya cerca del coche que alargar estando lejos bueno ya me he dado la vuelta la C17 hacia Vic bueno, ahora no me sé el orden pero tenemos centellas Figaro, centellas no sé no me acuerdo no me acuerdo bien de los que hay pero bueno, dirección bit, vale ya está que la antigua autovía era media y aquí es el camino lo hemos dejado que iba para allá y ahora nos volvemos pero bueno, habría como una como una entrada para salirse aquí lo que pasa es que no va a ninguna parte es como un camino de tierra solo eso no es para coche tampoco pero bueno llega a algunas casas sí que es verdad que el camino es un poco ancho no sé si llegaría alguna casa privada que haya ahí pero bueno en fin vamos a a proseguir a acabar me queda me queda pues mira llevo 7,75 me quedan 7 kilómetros para llegar allí a ver si puedo sacar unos 15 bueno ¿por dónde empiezo? venga os voy a decirlo claro el ser humano se va a la M a la M para no decir tacos por YouTube que algunos se me escapa antes pero bueno muy sencillo mira cuando he llegado abajo pensaba el circuito de bici digo se acaba por ahí arriba no se acaba abajo en la Garriga en la misma Garriga pero hay que fijarse bien y verlo y ahí se acaba creo que por esta pista lo que hacen es subir o hay otra en esa porque también he visto una por la derecha a lo mejor hay otra en esa a la derecha posiblemente bueno el caso que suben y se tiran por ahí y bajan perfecto saltitos y tal fabuloso pero chicos que he visto no es si eran cuatro niños con bici eléctrica en miniatura de montaña a ver que a lo mejor alguno es muy pro y yo que sé y tiene su bici normal y sube a pulmón por aquí y luego usa digamos la muscular o la pulmonar como le quieras llamar ¿no? la bici normal de toda la vida pero chicos si con 8 o 10 años los niños ya no pedalean no te digo que corran ya no pedalean estamos o sea físicamente la gente se va a quedar para el arrastre porque no están acostumbrados nunca a hacer nada nunca a hacer nada y fijaros que la evolución viene de la siguiente manera empezaron con los patines ¿acordáis? todo el mundo con los patines todos los chavales con los patines esos de la rueda chiquitita los de de hacer piruetas y tal de ahí pasaron a los eléctricos ¿qué ha pasado? que ya no se ven los pobres ya sería como hacer el ridículo ya casi hay poquísimos los pobres los que iban con el patín real aquellos duros que te pegaban saltitos y giros y tal ya los pobres claro y con esas como hostia cuando los demás van todos con eléctrico entonces bueno quedan cada vez menos ¿vale? cada vez menos de esos y ahora ya si no si llevas con un patín manual aunque sea grande un poco es como hacer el ridículo ah mira yo tengo el patín eléctrico y yo paso al lado uu la sociedad se va a la M a la M el ser humano físicamente se va a la M pero así de claro ya está ya digo luego me he encontrado gente con bici de montaña que tienen 30 años 30 y algo no lo sé pero se vea joven 30 y algo con bici de montaña eléctrica chicos yo no te discuto que hay pros que tienen la eléctrica a lo mejor para entrenar técnica de bajada y a lo mejor pues lógicamente te pegarías muchos palizones si tienes que subir al circuito gente que hace descenso y tuviera que estar subiendo manualmente a pulmón y bajando que es lo que habría que hacer pero bueno vamos a disculparlo y que suban con la eléctrica pero yo de verdad ya que a ver lo veo más claro y llegará el momento en que ir con una bici que no sea eléctrica será como mira a ver en fin yo me callo prefiero no hablar prefiero no guardarme mi manera de pensar porque porque de verdad pero esto caerá peor si ya los niños no juegan a fútbol no juegan a bici a bici normal todo eléctrico los patinetes eléctricos para que ya ni siquiera al cole van andando de verdad nos vamos el ser humano cada vez peor luego los niños pues claro están débiles no están como los niños de antes que corrían estaban fuertes ahora ya todo eléctrico todo eléctrico pues ¿dónde vas a correr? entonces ¿qué vas a hacer? ya de nada de ejercicio ya ni para ir al cole pero el cole es monopatío eléctrico ni el manual porque mira el manual para arriba tenían que darle un poco de de patada ¿no? bueno en fin mis pensamientos ya queda poca gente y la bici pues la bici eléctrica yo la veo muy bien pero cuando es bueno cuando no puedes lo veo perfecto pero si puedes coño lleva la manual pues venga vamos a ir acabando la rutina ahora hay un poco de bajada pero muy poca casi toda su vida lo expliqué un día pero lo vuelvo a repetir porque seguramente no todo el mundo ve los vídeos todo el mundo que está suscrito pues bueno yo lo que hago es por ejemplo ahora tenía que mirar el móvil tenía que mirar si tenía llamadas tenía algún whatsapp tenía algo entonces lo que he hecho es que estaba allí y bueno he hecho pausa he hecho pausa y lo que he hecho es bajarme para abajo antes no he hecho pausa todo está bruto y lo que he hecho es bajarme para abajo para al menos claro si yo tengo que mirar el móvil lo miro subiendo una de dos o no has hecho el desnivel corriendo que en realidad hoy no estoy haciendo el desnivel corriendo bueno sí que lo estoy haciendo corriendo pero cuando estoy grabando no vale bueno pues eso entonces yo lo que hago es que bajo para abajo y de esa manera pues al menos ese desnivel lo tengo que correr a la fuerza porque si no si lo hago andando pues es como un poco el truco y luego pues bueno si saco 400 metros más por estar mirando el móvil cuesta abajo pues mejor saco un poco más de distancia y ya está el truquete que hago es ese o sea yo cuando tengo que bueno y quiero sacar cierto circuito lo que hago es me doy la vuelta tengo que coger una llamada de móvil o mirar lo que veo que me ha llegado un mensaje importante o algo me doy la vuelta voy al revés del sentido del circuito y luego vuelvo a hacerlo ya vale y de esa manera por lo menos tienes todo el desnivel digamos metido en el track y corrido vale y ya está así que voy a ponerlo en en marcha y corremos de nuevo para arriba que si no a ver venga ya lo tenemos en marcha de nuevo llevamos 353 positivos 402 negativos 2,3 de esfuerzo del entreno que es bueno relativamente poco vale esta parte ya inclina bastante poco es muy suave ya es la pista ancha abajo sí que inclina bastante donde graba antes allí esos tramos tenían bastante inclinación donde digamos donde el circuito y bueno ya lo peor ya está hecho y ahora pues tranquilamente he llegado al coche y ya está no veo la distancia pero bueno me quedarán 3 kilómetros 3 o menos para llegar al coche mirad ahora se puede ver veis ahora como se ve norte a la derecha un poquito adelante veis que bien se ve ahora la raya verde ahora que no hay sol es que antes con el sol entonces si yo me equivocara yo enseguida vería que ya no sigo la raya verde eso es para saber que estoy volviendo por el camino adecuado bueno como es de día bueno como es de día para que esté un poco atento que hay unas cuantas raíces levantadas y vaya a que meta el pie justo debajo y la enganche bueno pues como es de día y he visto que un tío con la bici se metía por aquí y digo hostia hay un sendero ahí no me había fijado así que me lo he cogido para abajo luego lo subiremos aunque yo creo que va a parar a dar una pista ancha que tiene mucha inclinación que es por donde yo subía a veces con la bici yo creo que es eso que va a parar ahí seguramente pero bueno pues aquí lo estamos haciendo a ver si así completamos y sacamos los 15 porque ya va a 13 y medio más o menos y no iban a ser de 15 así que bajando esto y volviéndolo a subir sacaré un poco más de nivel y ya posiblemente ya 15 o 16 bueno 15 quizás 15 y medio no creo que mucho más pueda sacar pero bueno al menos probamos un camino diferente y entrenamos un poco más también bueno mañana tengo que entrenar pero en principio la idea no es hacer una tirada sino hacer una tirada mediana mediana unos 25 más o menos calculo yo a ver cómo estamos de ganas si estoy bien de ganas pues más que estoy mal de ganas pues 22 y ya está bueno pues no sé a dónde va para esto la verdad esto solo baja vaya vuelta aunque estoy dando tío se ha bajado 901 kilómetro más o menos para abajo por la sendero ese esa es una pista que ya conocía y es por donde yo subo siempre y digo derecha izquierda derecha todavía doy más vueltas digo izquierda que es por donde siempre y estoy subiendo por ahí pero por aquí hay un trozo todavía o sea vuelta más tonta pero bueno en el camargo te entraba un poco más estoy volviendo ahora otra vez al coche es como si me hubiera alejado bajado 100 positivos más o menos o 100 negativos y ahora otra vez vuelta a subir bueno ya estamos de nuevo donde las torres las planeras grandes el coche lo tenemos allí para allá medio kilómetro para allá o algo así un kilómetro bueno pues como vamos 15,86 kilómetros 133 pulsaciones 2 horas 20 frutas y de positivos le damos dos toques tres toques 512 positivos ahora 526 negativos factor de trámite 2,5 que es flojo y ya está así que venga vamos a ver si ya acabamos que la verdad es que las sensaciones hoy han sido malas no he acabado de quedarme con el estómago bien voy hinchado me duele un poco la barriga no voy fino la digestión no la acabo de limpiar digamos de terminar y no sensaciones de pesadez y dolor constante en la barriga así que no entreno que no me gusta y ya está vale y la ruta conclusiones de esta ruta al final a ver la parte que he hecho para el figaro y tal no me ha convencido todo el río no está mal el trozo del río pero tiene también algunos trozos feillos que pasa el asfalto una casa alguna valla un poco así tampoco es un camino que acabe de convencer la conclusión es que le doy un 4 es decir no lo apruebo no apruebo la ruta de hoy no no esto es el circuito de siempre que está vamos a decir una prueba normal un 6 pero no repetiré esa ruta para aquella parte no no me ha acabado de convencer tienes trozo de pista aquí el desnivel muy mal porque el desnivel cuando es para abajo y luego para arriba para volver no gusta yo prefiero hacerlo para arriba y luego bajar que no para abajo y luego subir no sé así que esas son las conclusiones no lo repetiré prueba no superada de este circuito prueba no superada lo que es la parte nueva ya digo la parte esta pues bueno por algún lado tienes que pasar y ya lo conozco pero pero la parte la otra no no me ha acabado de convencer bueno chicos ahí tenemos el carro lo dejamos vale 500 cuarenta positivos en vamos a darle todos los toques son cinco pantallas me parece 16,47 117 esas son las pulsaciones que ya para pasar 2 horas 25 y el ritmo es muy bajo el ritmo medio 6,81 kilómetros hora es muy bajo muy bajo bueno porque ahí está contado todo grabar todo todos los momentos como ahora todavía no lo he pausado todo está contado vale venga lo dejo si mañana puedo intentar hacer 25 más o menos que si hago hoy que eran diviseos diviseos no pero lo voy a parar que encima si no va a salir todavía peor pues si hoy he hecho diviseos y medio me parece enmarcada ¿no? pues bueno unos 25 más o menos me salen que llevo 52 52 16 son 68 68 ¿verdad? deu 68 si le pone 25 68 88 y 5 92 93 ¿no? pues 93 pues ya me conformo 93 en 4 entrenos tampoco está tan mal vale venga hasta la próxima adiós